En vísperas a la noche de Halloween, las diferentes ciudades de España fijan su calendario con las actividades más terroríficas y decoran los espacios con artículos de miedo. Así, en Madrid se ha celebrado la Brave Heart Halloween, una carrera para todas las edades donde los participantes deben ir disfrazados y el único requisito es querer pasarlo bien. Es una prueba de obstáculos, hay muchas pruebas de obstáculos, pero esta queríamos que fuera más divertida, que coincidiera con esta festividad tan importante, que viniera la gente disfrazada y que además pudiera apuntarse gente muy popular, o sea, gente que no está acostumbrada a carreras de este tipo, que corra a lo mejor por el parque, por zonas cercanas a su casa. Y en estas fechas, un clásico es el pueblo español de Barcelona, que vuelve a vestirse de Halloween y ha organizado tres fines de semana repletos de actividades terroríficas. Este año tenemos por un lado la Casa del Brujo, donde un brujo nos muestra su espacio de trabajo y vivienda, tenemos el cementerio donde nos encontramos ahora mismo, ambientado en una boda de muertos, tenemos una zona dedicada al Día de los Muertos de México. Pero lo más importante es que en este lugar la diversión está asegurada. Está bien decorado, los niños se lo están pasando súper bien solo por estar aquí, hace mucho que no veníamos. Y es que el pueblo español puede presumir de reunir toda la esencia de Halloween, pero a la vez las familias valoran positivamente que no dé demasiado miedo a los más pequeños.